El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos, hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso, es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste. Su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion. Y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová, se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad. Sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades. Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio ausura. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juro, Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Más la senda de los malos perecerá. El Dios de dioses. Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Se la oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos. Que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón. Tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Alabar a Dios en su santuario. Alabale. Alabale. En la magnificencia de su firmamento. Alabale por sus proezas. Alabale. conforme a la muchedumbre de su grandeza alabale a son de bocina alabale con salterio y arpa alabale con pandero y danza alabale con cuerdas y flautas alabale con símbolos resonantes alabale con símbolos de júbilo todo lo que respira alabe acá aleluya bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí oh Jehová que es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa oh Jehová oh Jehová inclina tus cielos y desciende toca los montes y humeen despide relámpagos y disípalos envía tus saetas y túrbalos envía tu mano desde lo alto redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira oh Dios a ti cantaré cántico nuevo con salterio con decacordio cantaré a ti tú el que da victoria a los reyes el que rescata de maligna espada a David su siervo rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de gran nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas bienaventurado el pueblo que tiene esto bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová a ti clamaré roca mía roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los manos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas mirad bendecida Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate Jehová salva Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron aún se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza oh que de Sion saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará a Israel misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo oh Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de jehová a todos los que hagan iniquidad te alabaré oh jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas pero pero jehová permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú jehová no desamparaste a los que te buscaron cantada jehová que habita en sión publicada entre los pueblos sus obras porque el que demanda la sangre se acordó de ellos no se olvidó del clamor de los afligidos ten misericordia de mí jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente levántate oh jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon oh jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sino hombres jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días alabaré a jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas clemente y misericordioso es jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría y es el temor de jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mi los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mi no temerá mi corazón aunque contra mi se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye oh jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá enséñame oh jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda a jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado cada día me afrentan mis enemigos los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa a causa de tu enojo y de tu ira pues me alzaste y me has arrojado mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está que está por nacer alabará a Jacob porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos para soltar para soltar a los sentenciados a muerte para que publiquen Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días dije Dios mío no me cortes en la mitad de mis días por generación de generaciones son tus años desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre escucha oh Jehová mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad destruirás a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas castígalos oh Dios caigan por sus mismos consejos por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú oh Jehová bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor alabad el nombre de Jehová alabadle siervos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios alabad a Sha porque él es bueno cantad salmos a su nombre porque él es benigno porque ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos a Zeón rey amorreo a rey de Bazán y a todos los reyes de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su pueblo oh Jehová eterno es tu nombre tu memoria oh Jehová de generación en generación porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas semejantes a ellos son los que los hacen todos los que en ellos confían casa de Israel bendecida Jehová casa de Aarón bendecida Jehová casa de Leví bendecida Jehová los que teméis a Jehová bendecida Jehová desde Sion se ha bendecido Jehová quien mora en Jerusalén aleluya alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladeros ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre guárdame guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá Jehová Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande ¿quién es el hombre que teme a Jehová? él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará a mis pies de la red mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi afusión y mi trabajo y perdona todos mis pecados mira mis enemigos como se han multiplicado con el odio violento mi amor guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti confié integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado redime oh Dios a Israel de todas sus angustias líbrame oh Jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día hurden contiendas agusaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios guárdame oh Jehová de manos del impío líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos me han escondido lazo y cuerdas los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos he dicho a Jehová Dios mío eres tú escucha oh Jehová la voz de mis ruegos Jehová Señor potente salvador mío tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla no concedas oh Jehová alimpió sus deseos no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca en cuanto a los que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza caerán sobre ellos brasas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salga el hombre deslinguado no será firme en la tierra el mal cazará al hombre injusto para derribarle yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán en tu nombre los rectos morarán en tu presencia en tu presencia Gracias por ver el video.